Hola corazones, jajajaja Bueno, en esta ocasión vamos a probar el incienso Satya Nakchampa Es muy típico también, es de los más conocidos Y es un incienso que también me gusta mucho Entonces voy a proceder a sacar un par de varillas Si os fijáis aquí pone Agarbati Que significa varillas Voy a proceder a encenderlo Y daré mi veredicto Pero una vez que arde un poco ya se apaga Y ya empieza a salir el humo y el aroma Empieza a expandirse el aroma Entonces este incienso Es, como he dicho, una champa Que es flor de champaca Y si bien se puede asemejar un pelín al incienso de iglesia Tiene unas connotaciones diferentes Tiene un olor más ácido y más fresco Que el anterior que hemos probado que era el Super Heat Pero huele muy bien también Tiene bastante cuerpo Y un olor un poco ácido Un poco penetrante, digamos Y bueno, eso es todo acerca de este incienso Espero que aprendáis muchas cosas con mis vídeos Y que os oriente un poco acerca de los diferentes inciensos que hay Y para que cojáis lo que más os puedan gustar Según yo iré diciendo cuál se parece a cuál Y daré connotaciones desde mi punto de vista De olfativas Acerca de ellos Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!